Ya. Ya casi en el otoño como en primavera nos vuelve a juntar. Ya sola no estará, ya sola no estaré, ya terminó la noche. Salgamos a correr felices como ayer cuando nos conocemos. Busquemos un rinco muy lejos del farol en el fondo del valle. Necesito llorar, necesitas llorar para borrarlo todo. Ya sola no estará, ya sola no estaré, ya terminó la noche. Salgamos otra vez felices como ayer cuando nos conocemos. Busquemos un rinco muy lejos del farol en el fondo del valle. Necesito llorar, necesitas llorar para borrarlo todo. Busquemos un rinco muy lejos. Música Gracias.